Hola de nuevo amigos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com Bueno como muchos de vosotros sabréis hace unos años Triumph renovó a uno de sus buques insignia dentro de la familia Modern Classic la Thruxton, apareció la Thruxton y la Thruxton R y de cara a este 2020 adaptando ya su mecánica a la normativa Euro 5 pues ha presentado la versión R la más completa, la más equipada y bueno pues con un motor como os acabo de comentar más potente, revisado, muchos cambios internos se ha aligerado el conjunto 6 kilos para hacer bueno una moto más efectiva, más deportiva aún si cabe pero con ese toque retro así que nada si os parece vamos a hacer un breve repaso a esas novedades que ha incorporado Triumph en su versión RS de la Thruxton luego hablamos de su comportamiento en orden de marcha y al final os doy mi valoración personal y también hablamos por supuesto de colores y de precio comenzamos Bueno vamos a comenzar ese repaso a esas novedades que incorpora esta Thruxton RS y vamos a hacerlo por su mecánica volvemos a hablar de un motor bicilíndrico en paralelo de 1200 centímetros cúbicos, es la versión High Power ya sabes que es un motor un poquito más elástico que sube más de revoluciones refrigerado por agua por supuesto, 8 válvulas y las mejoras que se han introducido en la parte interna es una mayor compresión de los pistones, culata y levas, una admisión renovada, también un cigüeñal aligerado para reducir las inercias, un nuevo embrague bueno, diferentes cambios que se introducen para mejorar el comportamiento en orden de marcha de esta forma se ha conseguido incrementar la potencia en 8 caballos para situarla en 105 a 7500 revoluciones por minuto 500 vueltas más respecto a la versión R el par motor se mantiene en 112 Nm a 4850 revoluciones por minuto pero las entrega 700 antes que a la versión R volvemos a hablar de un doble escape tipo megáfono el motor en conjunto supera la normativa Euro 5 cuenta con un embrague anti rebote y otra cosa importante es que se ha conseguido reducir las inercias en un 20% bueno, en cuanto a su parte ciclo, empezando por el chasis, este no recibe cambios respecto a su anterior versión es un cuna de acero de estructura tubular y en cuanto a las suspensiones sí que encontramos novedades en la parte delantera una nueva horquilla invertida Showa BPF con barras de 43mm y 120mm de recorrido con regulación completa y en la parte trasera un par de amortiguadores All-ins con 120mm de recorrido y también regulación completa están anclados a un basculante doble brazo de aluminio también encontramos como novedad dos nuevas pinzas Brembo M50 mordiendo discos de 310mm y en la parte trasera una única pinza Nissin doble pistón mordiendo un disco de 220mm ganamos casos gestionados por el sistema ABS las llantas son de radios de 17 pulgadas en aluminio y en cuanto a los neumáticos de serie monta Metzeler Racetech RR con medidas de 120 delante y 160 detrás bueno, en cuanto a su apartado tecnológico volvemos a hablar de tres mapas motor un mapa motor road, otro rain y otro sport dichos mapas automáticamente ajustan el mapa inyección, el ABS y el control de tracción y todo se gestiona desde el acelerador electrónico cuenta con un nuevo faro delantero con luz de tipo LED DRL y el faro trasero también es de tipo LED y en este caso de forma opcional monta intermitentes también de tipo LED también cuenta con un USB bajo el asiento y en el caso del display es el mismo que la anterior versión es un doble panel analógico con dos pequeñas pantallas digitales que se pueden gestionar desde la botonera izquierda bueno, en cuanto a dimensiones y pesos en esta nueva Thruxton RS la distancia entre ejes es de 1415 milímetros, es una moto corta entre ejes en cuanto al peso en seco es de 197 kilos, son 6 kilos menos que la versión R el depósito tiene una capacidad de 14,5 litros yo durante esta semana de pruebas he conseguido un consumo de 5,2-5,3 litros a los 100 también os digo que la conducción ha sido bastante ligera, me he quedado a gusto y la altura del asiento se sitúa a 810 milímetros yo con mi metro ochenta para haceros de referencia apoyo ambas plantas de los pies bueno, ya conocemos un poco mejor las novedades que trae esta nueva Thruxton RS yo ahora como siempre me voy a poner el casco y vamos hablando de su comportamiento en orden de marcha arrancamos bueno, pues vamos a ver que nos ofrece esta nueva Thruxton RS si nos movemos con ella por ciudad es una moto que bueno, rezuma estilo, es una moto con un gran diseño no pasa desapercibida, atrae todas las miradas desde el principio es una moto CafeRacer original y bueno, en este caso, pues que se ha mejorado algunas cositas y el diseño que trae con la cúpula delantera pues es una moto que gusta lucir si nos movemos con ella por zonas urbanas hay aspectos a tener en cuenta para empezar es una moto que no tiene mucho radio de giro pero eso a la hora de maniobrar a baja velocidad, pues debéis tenerlo en cuenta bueno, en cuanto a la altura del asiento a nivel ergonómico pues a mí personalmente no me cuesta nada llegar al suelo el asiento que está por encima de los 800 milímetros permite a bastantes usuarios llegar bien al suelo porque la parte del asiento, la conexión asiento-depósito es estrechita, con lo cual, bueno, no se llega mal del todo al suelo que eso para maniobrar a baja velocidad viene bien luego, en este caso, que se le han puesto los manillares de la Thruxton RS sin la cúpula ya sabéis que con la cúpula de serie son unos semis que van más abajo pues aquí, sinceramente, ganamos en comodidad en orden de marcha, la verdad permite ir un poquito más erguidos los brazos se relajan un poquito más y bueno, pues me resulta, sinceramente, mucho más cómoda que si llevásemos los semis en la zona baja ¿qué más puedo deciros? a nivel mecánico, al tener los mapas motor podemos utilizar el mapa RAIN para que se dulcifique un poquito más la entrega de potencia ir más tranquilos, más sosegados contener un poquito más el consumo tenemos par y fuerza en la zona baja, media sobrados de potencia en todo momento además, el tacto electrónico del acelerador es muy bueno muy preciso y nos permite ir a gusto, ¿no? en zonas urbanas con la moto el tacto del cambio es agradable un poquito duro, ¿no? con ese toque clásico no tan suave como motos más modernas pero bueno, es fácil de accionar la maneta que es mecánica y a mí no me resulta desagradable en ningún momento le imprime personalidad a nivel de suspensiones que ya sabéis que tienen un tarado deportivo, ¿no? esa nueva horquilla delantera Showa bueno, aquí evidentemente vais a notar ese tarado más deportivo más contundente no es seca con lo cual, bueno, a la hora de pasar los baches, ¿no? esas pequeñas grietas que hay en el asfalto en zonas urbanas mitiga un poquito, ¿no? el primer golpe pero bueno, sí que se notan unas suspensiones firmes y bueno, para movernos por ciudad debéis tenerlo simplemente en cuenta en cuanto a los espejos retrovisores ya sabéis que a mí esta ubicación me gusta mucho porque podemos regularlos muy bien sin que se vea apenas el brazo tenemos evidentemente un ángulo muerto pero se ve bien que es lo que llevamos justo detrás y a velocidades de zona urbana se ve muy nítido la imagen con lo cual, bueno, pues quedamos un poquito en seguridad un aspecto que sí me hubiese gustado que Triumph hubiese mejorado en esta nueva RS es el grupo óptico delantero sé que es complicado aunar el estilo, el diseño con tecnología LED cuenta con la luz de RL y las de cruces son halógenas pero bueno podría ser interesante, ¿no? ver cómo arriesga para unificar la modernidad de los faros tipo LED con un diseño o un aspecto más clásico a mí personalmente eso me hubiera gustado y hubiese sido interesante incorporar ya en esta nueva generación de la Thruxton RS bueno, pues vamos a salir a autopista carril de aceleración le damos un poquito al mango y ¡epa! como habéis visto tenemos potencia más que de sobra esa ganancia de caballos ese par motor la verdad es que hace que esta moto tenga un comportamiento muy deportivo muy racing, la verdad y bueno, pues como habéis visto para un adelantamiento o para una incorporación a la vía incluso para recuperar velocidad lo hace de una forma sobresaliente tiene mucha fuerza desde la zona baja del cuenta mucha fuerza en medios y además es un motor que corre mucho, ¿no? en vías rápidas para que os hagáis una idea de lo que empuja este motor por encima de los 200 km por hora el motor sigue empujando el marcador marca 220 km pero corre más y llama mucho la atención, ¿no? en este tipo de motos de corte clásico, neoclásico pues que pueda correr tanto el motor en este caso que es la versión high power pues lo hace sin ningún problema llama mucho la atención tenemos mucha fuerza recupera muy bien la velocidad recupera inercia muy rápido y esos cambios que se han hecho en la parte interna pues hace que suba con más alegría de revoluciones la verdad es que es una delicia conducir este motor aquí en autopista pues a nivel aerodinámico a nivel ergonómico analizándolo pues debéis tener en cuenta que pese a llevar esta cúpula que veis pues para que nos proteja aerodinámicamente tenemos que acoplarnos, ¿no? es parte del diseño es una ergonomía muy clásica a nivel racing que el culo nos lo lleva hacia atrás vamos muy echados hacia adelante estribelas retrasadas y elevadas y bueno, pues para acoplarnos para que nos proteja del aire tenemos que tumbarnos encima del depósito eso está claro si vamos sentados normal sin acoplarnos pues casi todo el aire nos va a dar en los brazos y en el casco, ¿no? con un poquito también de aire en el pecho no es una moto realmente pensada para hacer largos recorridos para viajar vaya podemos hacer perfectamente una ruta de larga distancia en cuenta las suspensiones que son deportivas eso no cabe duda con esa nueva show a BPF en la parte delantera permite bueno, pues ser una moto muy sólida muy estable a alta velocidad la moto no se mueve a la hora de pasar cualquier ondonada cualquier bache sujeta muy bien a la moto lo vamos a notar un poquito más vamos notando sintiendo mucho de una forma mucho más directa como está el firme pero bueno a cambio tenemos esas sensaciones más deportivas podemos ir rápido con la moto se mantiene en su sitio no se descompone nada y la verdad es que a mí personalmente pues me gusta cuando pasas algún bachecito se nota un poquito más no es de una forma muy seca pero bueno se nota ese tarado deportivo que acompaña a esta nueva Thruxton RS y bueno como os he comentado por ciudad esta versión RS que lleva la cúpula debería llevar unos semimanillares bajos se le han puesto los de la RS que no lleva la cúpula que son un poquito más altos y por ejemplo aquí en autopista pues ganamos en comodidad que queréis que os diga la verdad es que permite relajar un poquito más los brazos y la espalda que si lo lleváramos más abajo y bueno yo personalmente lo agradezco en cuanto al display no cambia respecto a la anterior versión anterior generación esa doble esfera analógica para velocidad y revoluciones con dos pequeñas pantallas LCD con mucha información la verdad es que está muy bien muy bien diseñado acorde en todo momento al diseño estético de la moto y lo bueno pues por supuesto es que se puede manejar desde la botonera izquierda las botoneras la verdad es que guardan un buen equilibrio de tamaño y de diseño no hay demasiados botones se cambian bien los mapas motor el train el road y el sport ahora voy en el road en cuanto al consumo aquí por ejemplo en autopista en autovía si vamos a velocidad normal a mi me está marcando ahora mismo 3,3 3,5 yendo a 100 km por hora pero bueno yo el consumo mixto que he arrojado durante toda esta semana de pruebas se me ha situado en 5,2 5,3 litros a los 100 pero también os digo que me he despachado a gusto con esta moto he ido calentito con ella y eso incrementa un poquito el consumo pero bueno lo he disfrutado bueno pues ya estamos en carretera con curvas aquí sin lugar a dudas es donde más vais a disfrutar a esta nueva Truxton RS la verdad es que los cambios que se han introducido en la moto se notan una barbaridad sobre todo a nivel mecánico un motor que sube más rápido de vueltas es más alegre más vivo transmite muy bien las emociones de cómo trabaja de cómo funciona voy a ver el mapa sport que la entrega de potencia es más directa y bueno la verdad es que tenemos un motor muy rápido muy contundente muy potente con mucha fuerza de empuje desde la zona baja de revoluciones y sobre todo qué curva tan larga tiene cómo estira las revoluciones cómo estira la potencia y me parece una auténtica pasada a la hora de enlazar curvas lo hace con mucha contundencia en una zona muy virada por ejemplo que vamos a medio régimen de curva a curva si vamos en la marcha correcta el motor empuja con mucha energía con mucha fuerza enlaza las curvas muy rápido tienes que controlar bien el gas porque a veces sorprende la fuerza con la que tira este propulsor llama la atención este bicilíndrico en esta moto de aspecto clásico y bueno pues qué queréis que os diga si nos vamos a meter a hacer curvas sin lugar a dudas podemos poner en un aprieto a cualquier R a cualquier deportivo incluso una de mil la verdad podemos meternos con ella en circuito con este propulsor tenemos caballos más que de sobra para divertirnos y a eso si le aunamos este chasis esta parte ciclo mejorada en cuanto al tren delantero y de frenos pues la verdad es que se nota el chasis permite reacciones ágiles muy precisas la verdad llama mucho la atención yendo muy rápido con ella la verdad es que transmite muy bien como está trabajando el chasis es un chasis que permite una conducción divertida juguetona a mí me ha gustado mucho no es una moto neutra o seca de emociones todo lo contrario permite ir conociendo la moto saber cómo está pisando cómo está trabajando y pues la verdad es que eso hace que sea una conducción mucho más más divertida más auténtica más real las suspensiones la verdad es que funciona muy bien ese tarado deportivo le ha sentado a las mil maravillas con esa nueva horquilla delantera sujeta muy bien la moto por ejemplo en frenadas fuertes en los pasos por curva muy rápido la moto ni se menea va por raíles prácticamente apenas se generan inercias podemos ir si vamos con un mono con la rodilla en el suelo queréis que os diga la verdad es que es una auténtica delicia esta moto a todos los niveles transmite vuelve a existir muy bien como está pisando el firme y permite una producción realmente fuerte ya os digo se puede ir muy rápido con esta moto el motor ya os he dicho que es un motor que corre mucho las suspensiones van acorde al conjunto y en cuanto a los frenos pues que queréis que os diga esas pintas M50 de Brembo se dosifica muy bien la fuerza de frenado vais a poder detener la moto en muy muy pocos metros el AVE se entra muy muy tarde de una forma bien calibrada primero la hacen en eje trasero pero la moto la verdad es que se vuelve muy estable en frenadas fuertes he hecho varias pruebas y una auténtica pasada la verdad a todo esto algo muy importante es que en esta nueva RS se le han incorporado los nuevos Metzeler Race Tech RR y como sabréis muchas veces os digo que en modelos que pruebo como novedad cambiaré a los neumáticos porque no no me encajan en este caso se acoplan perfectamente a la moto son neumáticos super pegajosos tienen muchísimo agarre yendo rápido yendo fuerte estabiliza mucho la moto frenada fuerte en pasos por curva permite muy buena tracción y en esta moto además que podemos desconectar el control de tracción pues la verdad es que me parece un acierto en esta RS por cierto para que os hagáis una idea de la potencia que tiene el motor desplazamos el control de tracción y apretáis el acelerador con ganas vais a ir en wheelie unos cuantos metros ya de por sí prácticamente se levanta un poco con el control de tracción pues tiene para que os hagáis una idea de la fuerza que tiene este propulsor en cuanto al ahora que reduzco marchas en cuanto al embrague anti rebote funciona correctamente no da opción a bloqueo en la rueda trasera sí que es verdad que los he probado un poquito más más suaves pero bueno este es eficaz y cumple su cometido sin lugar a dudas sí que es verdad que yo personalmente pues he hecho en falta un shifter al menos para subir de marchas para incrementar esas sensaciones deportivas en este caso no lo hago monta y bueno pues sería interesante ya incorporar un cambio para subir de marcha sin tener que utilizar la maneta de braggen la electrónica en esta moto ya sabes que lleva control de tracción y tres mapas motor bueno sí que hay diferencias con esos mapas motor según vamos pasando del train al sport la entrega de potencia se hace más directo se calibra también el control de tracción su intrusión y bueno me parece que está bien afinada es una buena electrónica y nos permite tener sobre todo muy buenas sensaciones mucho control de la moto a nivel de tacto del gas es electrónico y no se me hace una moto que la electrónica sea demasiado invasiva a mí personalmente creo que es una moto perfecta en cuanto a equilibrio entre diseño retro y funcionamiento moderno han sabido mantener muy bien ese equilibrio no sea una moto con demasiada intrusión electrónica y nos permite todavía una conducción un poco a la vieja usanza bueno que puedo contaros sobre esta nueva Thruxton RS tras una semana de pruebas lo primero es una moto que he disfrutado mucho me la he gozado la verdad se notan mucho las diferencias que ha introducido las mejoras que ha introducido Triumph respecto a la versión R la anterior generación es una moto más ágil más reactiva muy fácil de llevar por el sitio a nivel de chasis ofrece una lectura muy fácil y muy intuitiva de cómo está funcionando de cómo está pisando el suelo transmite muy bien las emociones y cómo trabaja todo el conjunto esa nueva suspensión delantera la verdad es que hace que sea una moto muy sólida muy estable en el paso por curva rápido es prácticamente como si estuviésemos conduciendo una moto R Superbike y bueno pues a nivel de frenos también es una moto que como he visto durante el vídeo frena muchísimo la verdad otro elemento importantísimo es el motor todos los cambios que se han introducido le ha venido el asentado de maravillas incremento de potencia se nota es un motor mucho más lleno en la zona baja media y tiene muy buena estirada como he sido comentando es un motor que supera sin ningún problema los 200 km por hora y sigue empujando es un motor que bueno ya desde la zona baja empuja con mucha fuerza se nota que es un motor más rápido sube mejor de vueltas eso sin lugar a dudas le ha sentado muy muy bien a esta nueva RS y bueno pues en conjunto pues el diseño vuelve a ser espectacular es una de las motos más llamativas que encontramos a día de hoy en el mercado de las dos ruedas y por ello bueno pues destaca esta nueva RS en conjunto estamos hablando de una deportiva de una R pero con aspecto retro sin lugar a dudas ¿qué mejoraría de esta moto? bueno quizás estaría interesante que Triumph se atreviese con una óptica full LED en la parte delantera ya sabéis que cuenta con un halógeno para la de cruce habría que jugar muy bien con el diseño y también bueno a mí me resultaría interesante introducir ya un shifter para subir de marchas y también debéis tener en cuenta que tratando de un motor Euro 5 el motor tiene un poquito de calor sobre todo en épocas estivales bueno en cuanto a colores y precios esta versión de RS está disponible en dos colores en negro negro completo son 17.000 euros y este color que estáis viendo en pantalla plata y gris mate son 17.300 euros además en el configurador de Triumph vais a poder añadir más de 80 accesorios a esta nueva Thruxton RS nada más espero que os haya gustado recomendaros que nos sigáis aquí a través de nuestro canal de YouTube redes sociales y nuestra página web todocircuito.com muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima